Ya tiene más de dos años que no... que están los juegos. Un morador de una zona aledaña al Parque San Vicente manifestó que el espacio recreativo infantil se encuentra en un aparente estado de abandono desde hace dos años, dado que los juegos se han ido deteriorando a tal punto que no existen columpios. Indicó que esta plazuela es muy concurrida por los menores en horas de la tarde, quienes se deben conformar con algunos juegos, exponiéndose a posibles accidentes. ¿Cómo se llama esta urbanización? El conjunto habitacional Cervo Los Gutiérrez. Cervo Los Gutiérrez. El parque se llama Parque San Vicente. Parque San Vicente. Vemos que en el Parque San Vicente existe una área de juegos, ¿no?, para los menores. Pero esta área está completamente abandonada, descuidada. ¿Desde hace cuánto tiempo, caballero? Ya tiene más de dos años que no... que están los juegos mal logrados. Dígame, ¿en algún momento usted ha visto que algún personal de la municipalidad o de la junta directiva, quizás por iniciativa, han tomado la decisión de querer arreglar estos juegos? No, en ningún momento han arreglado los juegos, siguen mal logrados. Pero es un peligro, ¿verdad?, para los niños sobre todo. Claro, un peligro para los niños porque hay cadenas que se han roto, no sé si han visto los columpios, completamente deteriorados. Y esto, por ejemplo, si hubiese pasado cuando un menor está haciendo uso del columpio, ¿quién se habría hecho responsable, no?, de este accidente. Podría accidentarse, claro. Asimismo, señaló otra problemática que existe en el Parque San Vicente. Es el caso de los faroles que están ubicados en diversos sectores de la plazuela y ni uno de ellos estaría cumpliendo con su función, por lo cual el parque se mantiene a oscuras durante horas nocturnas, donde los fascinerosos aprovechan esta situación y le roban sus pertenencias a los peatones que circulan por el lugar. Están completamente abandonados. ¿Y en la tarde hay bastante población acá de... Sí, bastante, vienen de otros lugares, inclusive, para jugar acá? Pese a que está así el parque. Pese a que está así. Un riesgo, ¿no? Claro. ¿Qué le pediría a usted a las autoridades? Que vengan y que solucionen el problema del parque, porque más de dos años que está así malogrado. Claro, no solamente también hemos visto que de las iluminarias, gran parte de las iluminarias también están descuidadas. ¿Este parque tiene alumbrado público de la noche? Tiene, pero no funcionan las... Las faroles. Las faroles no funcionan. Eso también puede ser un problema, sobre todo frente a la ola de delincuencia que va incrementándose. Por supuesto, porque está completamente oscuro y los delincuentes roban los celulares. Aprovechan, ¿no? ¿Han robado varias veces? Sí. ¿Se ve presente el serenazgo, a la policía, a sus rondas, patrullajes? Poco, poco viene el serenazgo. Quizás también sería una buena oportunidad para hacer esa exhortación, ¿no? Por supuesto. A serenazgo, a la policía, para... A las autoridades que vengan a... Hacer rondas de patrullajes. A seguridad en este lugar. Una trabajadora del municipio manifestó que por iniciativa de la Junta Directiva, pronto se les brindará el mantenimiento que requieren los juegos infantiles. Beneficio de los niños que acuden a disfrutar de sus momentos libres en el Parque San Vicente. Ah, ya, por iniciativa entonces de la Junta Directiva han pedido la reparación. Sí, han pedido ya, para que todo lo mueva. ¿Usted es trabajadora en la municipalidad, Sinto? Sí, yo soy. Claro. ¿Entonces usted se ha visto que viene serenazgo, que viene la policía? Sí, sí viene, sí. ¿Hasta qué hora se le puede ver en sus rondas? Ahorita se ha ido. ¿A mí? Acá estaba. Sí, acá para, eso es lo bueno, porque a veces viene así gente a fumar así, pero ellos dan vuelta y ellos se van. Bien, muchísimas gracias.